Pone pasión al ejercicio docente este ingeniero químico que sin la presencia de sus alumnos se mantiene activo. Socializar tales experimentos es parte de una dinámica de trabajo que sostienen profesores de la secundaria básica Luis Pérez Lozano del municipio Cabecera. Aunque limitaciones de recursos por el bloqueo económico impacten en este quehacer, aquí no se detiene la gestión de los contenidos. Ya que nuestra asignatura es una ciencia teórica y experimental nos basamos en el manual de actividades experimentales de química donde aparecen los experimentos químicos muy sencillos tales como demostraciones, experimentos de clase, prácticas de laboratorio que por supuesto tiene una incidencia en el bloqueo en nuestra asignatura específicamente, nuestra especialidad para la adquisición de utensilios, reactivos, materiales que nos facilitarían mucho la enseñanza y el proceso de aprendizaje con nuestros educandos. Pero con las agencias colaboradoras del territorio hemos buscado iniciativas. El bloqueo sí nos afecta, es algo real, es algo tangible, es algo que estamos sufriendo, pero los educadores sin fuego y los químicos sin fuego no detendremos nuestra especialidad por el bloqueo. Siempre nos creceremos, buscaremos alternativas, buscaremos nuevos incentivos para elevar el proceso docente educativo que es lo que nos ha pedido la alta dirección del país. El trabajo que desarrollan en grupos aislados a causa de la pandemia les mantiene al tanto de sus estudiantes. Por eso, desde estos laboratorios dotados hace dos cursos de tecnologías más avanzadas en desafío al bloqueo, las alternativas docentes son múltiples. También nos han aportado equipos de protección personal donde se los mostramos a los educandos desde las enseñanzas primarias, porque la química comienza a darse en octavo grado, de la necesidad del uso de estos equipos de protección personal para evitar incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En los laboratorios se les da mantenimiento, se limpian, se cloran. En algunos momentos, como tenemos creado una estrategia de la escuela, un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicamos con los estudiantes, le ponemos los experimentos, los mismos que salen en las clases televisivas. Y ahora en estas últimas salió la inducción electromagnética, que es esa que tengo montada, que estoy montando aquí en la meseta. Tenemos un grupo IPBC, donde se diferencia el conocimiento de los estudiantes, y tenemos un grupo de estudiantes de noveno grado, que es un grado terminal, en el cual se le pasan guías de estudio, se le aclaran las dudas. Con experiencia de trabajo, el claustro de la secundaria básica ha merecido reconocimientos como el premio del barrio y la distinción por el bicentenario de la ciudad. Probada profesionalidad, Ken Rodolfo y sus colegas evidencian total entrega al magisterio, donde les marca el cerco financiero del bloqueo y la actual crisis sanitaria. Mayel Ingersoll, Notisur.